Visitamos la casa del editorialista del diario La Prensa, Luis Sánchez y su esposa Hortensia Rivas. Luis Sánchez se mantiene en prisión por un accidente ocurrido el sábado pasado en el que resultó con heridas leves un motorizado. Muchas gracias Hortensia por esta entrevista a esta noche. Hortensia, usted pudo ver hoy a Luis Sánchez, editorialista del diario La Prensa, que está detenido en la estación 3. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál es la situación de él? ¿Cómo está? Hoy lo vi porque hoy, un jueves, hay visitas para los detenidos que están allí. Es a las 9 de la mañana la visita. Bueno, mira, él es una persona mayor, tiene 76 años. Bueno, los dos somos mayores. Es diabético, es hipertenso y padece bronconeumonía. Eso de toda la vida ha padecido de bronconeumonía y a la edad que tiene, pues es peor. Él necesita estar en su casa para tomar sus medicamentos a tiempo. Le han permitido las medicinas, sí. ¿Él está con todos sus medicamentos por esta enfermedad que usted está relatando? Los medicamentos se los he ido llevando poco a poco. Primero le llevé para la diabetes y para la hipertensión. Después le llevé un spray que se pone para los bronquios y ahora le llevé unas pastillas. Para la misma, el neumólogo le recetó varios medicamentos para controlar esa bronconeumonía que él padece. ¿Qué le ha narrado? ¿Ha sido bien tratado? ¿Ha recibido algún tipo de maltrato? No, no lo ha maltratado. No lo ha maltratado. De hecho, pues me han permitido que se cambie ropa y él decidió sus tres tiempos de comida. En cuanto a maltrato no puedo decir yo porque no ha habido. Lo que sí te puedo decir es que al hecho de no estar en libertad le afecta a su salud. Porque fíjate que, por ejemplo, por orden del cardiólogo, él tiene que caminar una hora diario. Él camina una hora diario y no lo ha podido hacer desde que está ahí detenido. ¿Y hay atención médica para él? No, no, no. Atención médica no hay. Solamente los medicamentos que yo le llevo que son recetados por sus médicos. Ahora, el accidente fue el sábado. Relátenos cómo fue, porque usted lo acompañaba en ese momento. Sí, yo venía con él el sábado a las 1 y 50 de la tarde. Nosotros veníamos de sur a norte. Habíamos ido a dejar a la muchacha a Isla de Levites porque ella vive en Agarote. Y entonces veníamos de regreso. La luz estaba en verde. Él dejó pasar un carro, pero detrás venía una moto. El muchacho de la moto dice que es el accidentado, que él iba siguiendo el carro, que el número era el semáforo. Fue una imprudencia de él. La imprudencia de él, sí. Ahora, pues, ninguno de los dos quería que esa cosa sucediera. Y precisamente por eso es que ha habido la negociación, el acuerdo extrajudicial, porque el muchacho es consciente de que él no se fijó en el semáforo. Yo siempre, como voy al lado derecho, siempre voy viendo. Sea que vaya con el conductor o vaya con quien vaya, yo siempre voy viendo el semáforo. Cuando ya llegamos al semáforo, me fijo, si está en amarillo, si está en rojo, si está en verde. Y entonces estaba en verde. Él iba pasando y el flujo. Ahora te voy a decir, este es un barrio. Hay un montón de gente que estaba allí y toda la gente decía, decían, este, el muchacho se tiró la roja, el muchacho se tiró la roja, nosotros podemos atestiguar. Pero, bueno. Él resultó herido. Estas heridas son leves, son graves. El muchacho lo que tiene es una fisura en la tibia. No resultó herido. Y gracias a Dios, pues, no tenía ninguna vértebra quebrada. Tan es así, Carlos, que él a las 6 de la tarde fue a buscar a la señora, su suegra, que fue la que puso la denuncia, a la estación 3. Entonces ellos dicen, es que ese, el accidentado tiene heridas graves, está en lesiones graves. No, no es cierto, le digo yo. Si aquí está afuera, aquí está, ahí es un carro. Entonces lo pasaron para adentro, este, con todo el carro. Luego lo montaron en una ambulancia y lo llevaron de nuevo al hospital Montespaña. Ahí ya no lo llevaron a la sección de asegurados, sino que lo llevaron a la sala VIP del privado. Y la señora de él, la esposa de él, dijo, no, nosotros no tenemos derecho a esto, nosotros somos asegurados, llévenos donde nosotros tenemos derecho. Entonces ellos les dijeron, es que el hospital está lleno, por eso está aquí. ¿Y ahí hubo un segundo diagnóstico? No, iba a haber un segundo diagnóstico, pero ellos no permitieron. Ellos dijeron, no, si tienen, no, déjenos con el diagnóstico. Porque el muchacho es cristiano. Y entonces, este, y los que son verdaderos cristianos no les gusta hacer nada que no esté de acuerdo a lo que Cristo dice. Entonces él dijo, no, no, no. Lo mismo que él ha dicho siempre, yo no voy a cambiar mi decisión, yo me mantengo, yo doy mi palabra. Porque el mismo domingo, él firmó un acuerdo extrajudicial con el abogado, donde él llega a un acuerdo de que se le va a reponer su moto, esto y lo otro, cuestiones económicas. Y entonces el abogado regresó a la estación 3 para que Luis lo firmara, pero no permitieron que lo firmara. Llegó el lunes en la mañana y ya la fiscal dijo que, o fiscal, no sé si era hombre o mujer, dijo que no, que él ya iba a juicio, que fue antier, que fue a juicio. ¿Qué explicación dieron? ¿Por qué no permitieron que Luis firmara el documento? No, no dieron ninguna, siempre me lo dejaron. Entonces ya después, el primer abogado era el hermano de mi marido, pero ya a partir de antier, ya tomó el caso, mejor dicho, el lunes en la tarde, tomó el caso el abogado Manuel Martínez, que es penalista. Y él ha estado llevando el caso, siempre como un accidente, porque eso es lo que hubo, un accidente, que como te digo, no hubiera sucedido si el muchacho se hubiera fijado en el semáforo. ¿Cuando ocurrió el accidente, a los minutos, llegó la policía? Al ratito llegaron del Ajax Delgado, ellos le dijeron a Luis, ellos no sabían quién era Luis, no padre, no se preocupe, mire que no hay muertos, le dice, esto es tranquilo, esto se va a arreglar rápido. Ya como, ya nos fuimos a la 3, vaya a la estación 3, le dice, ahí ya vamos a llegar. Entonces hubo un croquis, ya, este, Luis, ellos escribieron, Luis firmó el croquis, y después de este, lo pasaron a él, y a mi nieto y a mí nos dijeron que nos fuéramos a la sala de espera, porque no podíamos estar ahí, ya de ahí para allá fue el último momento que lo vi, ya después, este, ya lo metieron en una celda, no sé, la cosa es que, oí decir, metan la camioneta, dice, que la tuvo que meter mi nieto, porque vamos a reconstruir el croquis. Ya no era en el momento, no era como, este, estaban las cosas en su lugar, la camioneta estaba donde había quedado cuando hicieron el primer croquis, ya en el segundo, ya eso es otra cosa, hicieron otro croquis, no sé, pero, como te digo, otro diagnóstico que querían dar, el muchacho dijo, no, usted ya me dio un diagnóstico, yo en ese me voy a mantener, el muchacho se llama Otoniel Betancur, y, bueno, pues, este, él se ha mantenido firme, el muchacho, porque él es cristiano, y él actúa de acuerdo a lo que le dictan los mandamientos, por eso no se ha prestado para ninguna otra cosa, y ya ayer ya firmaron el acuerdo, ahora depende de que el juez, que va a decir. ¿Por qué cree usted que se ha dado este trato contra Don Luis, tomando en cuenta de que estaba este acuerdo, y de que podía haber una resolución entre las partes? Claro, no, a mí me extraña eso, porque, este, estuve leyendo ahí las declaraciones de Gonzalo Carrión, que dicen que aún cuando ha habido muertos, y todo, como, y no pasa nada, y en este caso, que son lesiones leves, porque, por ejemplo, a las diez y media de la noche, me dijo un oficial, la capitán, creo, mire, me dice, su esposo queda detenido porque hay lesiones graves, no, le digo, no son lesiones graves, son lesiones leves, y nosotros ya tenemos información del hospital, que lo que tiene es una fisura en la tibia, entonces, él no me contestó nada, solo me dijo, bueno, el lunes va al Ministerio Público. ¿Usted cree que esto se deba al hecho de que Don Luis Sánchez es editorialista del diario La Prensa, que da la posición de opinión de este periódico, que es el principal de Nicaragua, y que además formó parte de la Alianza Cívica en la Mesa del Diálogo? No debería de ser, porque no, este, él este solo escribe el editorial, él ya con la edad que tiene, ya no anda en nada, es más, cuando estuvo en el diálogo, iba un rato en la mañana, algunos días, otros días no iba, porque él es muy responsable con su trabajo y le daba más importancia a su trabajo. De todos modos, en el diálogo hay personas muy capaces, muy honestas, tenemos al doctor Tunerman, y toda esa gente que está en el diálogo, hay gente competente que no necesitaban, y como él se salió, ya desde junio que se cerró eso, él se salió de la Alianza Cívica, porque, por falta de tiempo, y que quiere unirse aquí, que quiere unirse allá, y entonces dice, a qué hora escribe el editorial, este, pero esta gente ha manejado muy bien la cosa, la gente de la Alianza, así es que, no, yo no sé por qué lo están haciendo, no sé, no puedo estar en la cabeza de esa gente, por qué es que hace esto. Ahora, ya que se está firmando el acuerdo, como usted dice, ¿cree que el juez va a fallar a favor y pronto saldrá de libre? Eso espero yo, ahora te voy a decir, verdad, yo sé que hay mucha gente que no cree, verdad, que son incrédulas, yo, hay un montón de gente que están orando de todas las iglesias, en Osana, en iglesias protestantes, y en la iglesia católica ya no se diga, y nosotros esperamos en Dios, que toque los corazones, porque Dios es el más poderoso que todos, y que lo suelte, pues, pero como tampoco sé lo que está en el corazón de ese señor, usted puede decir, la lógica dice que debía soltarlo, porque hay un acuerdo entre las partes, pero esa es la lógica, en un país donde hay leyes, pero no sé qué vaya a pasar aquí. ¿Cuándo debería el juez tomar una decisión? Se supone que hoy. La decisión puede ser que lo siga dejando o lo libera. ¿Qué opinaría si el juez al final falla que don Luis se quede en prisión? No me extrañaría nada. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo casi 52 años de casada con Luis. Y nosotros hemos vivido muchas cosas. Una vez lo tuvieron dos meses, donde ahora es el chipote, sin dar ninguna razón. Allá los dos meses lo llevaron a corte militar de investigación. Luego lo mandaron a la modelo. Antes estuvo en la aviación nueve meses. Así es que, y la vida que hemos llevado de lucha por la democracia, yo estoy acostumbrada a muchas cosas. Y nada me extraña. Estoy curtida de muchas cosas. Muchas gracias, Hortencia, por esta entrevista esta noche. Gracias, Carlos, por venir a entrevistar y por interesarse por la situación de mi esposo.